Sin una vez yo la vi de un maravilloso Ese tiempo de ver, de ver, de ver Y se ha venido de otra vez, de ver, de cariño Otra vez de calor, de vino, abaste, quiero, a ir, no Difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la tuyo no ha Voy a hacer nada Con calmar mi corazón No es posible, yo no sé, como si yo queré A presentarse, a consistente, a estar dentro No me interesa, ni suave, a lo que viene Hacia un tiempo rico de desplaz Y entre mi hijo le diré, dos ojos cofas Hoy me repiento, a lo que va, no entiendo Sin una vez yo la vi de un maravilloso En ese día, en ese día, en ese día Y se ha venido de otra vez, de ver, de cariño Voy a hacer calor, de vino, abaste, quiero, a ir, no Difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la tuyo no ha Voy a hacer calor Voy a hacer calor Voy a hacer calor Y cómo me limpia el amor Y cómo me limpia el amor Y cómo se cae en el mar Cuando en mí pedazos me partí de mi corazón Y cómo me limpia el corazón Y cómo me limpia el corazón Y después de un falla de así Y cómo me limpia el tres Qué niñas Si yo siento que te ofendí Si nunca no quisieras empezar Entiendiste aún at Typeky Pero antes de que te des bilezco Déjame lo darte de una vez más Déjame sentirse porque necesito lo que más me quiere es venerte conmigo para ser feliz Déjame sentirse Déjame sentirse Déjame sentirse Déjame sentirse y si no quisieras hasta ver o digas perdido perdido Déjame sentirse Si ya soy tan bonito que me estaba fea Si ya no quisieras si ya no quisieras si ya no quisieras y si no quisieras de una vez más no quisieras Déjame sentirse Déjame sentirse Déjame sentirse y de una vez más De una vez más De una vez más y de una vez más que me hicieras que me rompa Para ser feliz No deja de gastar el tiempo Deja de gastar el amor Y si tú quisieras Hasta las rodillas Te pido perdón Simplemente gracias por existir En mi vida te cruzamos vos No te sé con tu alma Y me bendí Si no hay forma Y si no debo amedecido Si no debo amedecido Si no debo amedecido No deja de gastar el tiempo Y si no debo amedecido En mi vida te cruzamos vos Y si no debo amedecido No deja de gastar el tiempo Y si no debo amedecido Si no debo amedecido No deja de gastar el tiempo Y si no debo amedrez Y si no debo amedrez Si no debo amedrez Pues por tu gran belleza entra en mi relleno Que no se va a venir con mis cielos conmigo Cuando me salgo en la mano puedo comprobar Que en serio existe otro La aventura de quien me mandó Una vida sin nada para que no contara Las líneas de mis sueños Si me salgo bonito tienes que no creerá Si tú me miras que me conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo Cuando me salgo bonito tienes que no creerá Si tú me mandó mi vida conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo Si tú me mandó mi vida conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo Cuando me salgo en la mano puedo comprobar Que en serio existe un Dios Y tú me mandó mi vida conmigo Y tú me mandó mi vida conmigo ¡Gracias!